Lilia dorada Una aurora que brilla de inefable canto Lilia dorada, mi dulce amor En tus claras pupilas se ve Una aurora que brilla de inefable canto Lilia dorada, mi dulce bien, cariñito mío Eres sustento de mi pasión, mi sueño ansiado Lilia, querida, mi dulce bien, cariñito mío Eres sustento de mi pasión, mi sueño ansiado Lilia, estrellita de mi querer Resplandecerá junto a mi corazón Lilia, estrellita de mi querer Resplandecerá junto a mi corazón Lili, querida, mi dulce bien, cariñito mío Eres sustento de mi pasión, mi sueño ansiado Lilia, querida, mi dulce bien, cariñito mío Eres sustento de mi pasión, mi sueño ansiado Lilia, estrellita de mi querer Resplandecerá junto a mi corazón Lilia, estrellita de mi querer Resplandecerá junto a mi corazón Fuerza, fuerza Fuerza Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Gracias.